Hola, mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Hoy vamos a aprender a hacer este punto en crochet. Se realiza con cadeneta múltiplo de 6 más 1. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Aquí ya tengo la cadeneta de inicio de 31. Voy a poner una marca en la última cadeneta. Vamos a hacer la primera vuelta. Voy a subir con 3 cadenetas que me hacen la altura del punto alto y voy a bajar con 3. Esta es la última. Me muevo 1, 2, en la tercera hago un punto bajo. 6 cadenetas. Cuento la base. 1, 2, 3, 4, 5, en la número 6, punto bajo. 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, en la número 6, punto bajo. 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, en la número 6, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, en la número 6, punto bajo. 1, 2, 3, 5, en la número 6, punto bajo. 3 cadenetas. Y un punto alto en la última cadeneta. Esta es la primera vuelta. segunda vuelta. Voy a subir con una cadeneta, volteo, vamos a hacer un punto bajo. 2 cadenetas. 1 punto alto en el punto bajo. 2 cadenetas, en la cadeneta de 6, un punto bajo. 2 cadenetas, en el punto bajo, un punto alto. Esto lo vamos a repetir hasta completar la segunda vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, en la número 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ya estamos por finalizar vamos a hacer las dos cadenetas y cuento desde donde tengo la marca 1, 2 en la tercera en la tercera hago el último punto bajo y ya puedo quitar la marca tenemos lista la segunda vuelta tercera vuelta vuelvo a subir con una cadeneta hago un punto bajo 3 cadenetas 1 punto alto sobre el punto alto 3 cadenetas en el punto bajo 1 punto bajo 3 cadenetas 1 punto alto sobre el punto alto así vamos a seguir trabajando hasta completar esta tercera vuelta 1 punto alto sobre el punto alto 1 punto alto sobre el punto alto y ya está este es el último punto y ya la tenemos lista cuarta vuelta del patrón subimos nuevamente con 3 cadenetas esto me da la altura del punto alto y voy a hacer 3 cadenetas de separación volteo vamos a hacer un punto bajo sobre el punto alto 5 cadenetas 5 cadenetas 4 5 punto bajo en el punto alto 1 2 3 4 5 punto bajo en el punto alto 1 2 3 4 5 punto bajo 1 2 3 4 5 punto bajo 1 2 3 y un punto alto en el punto bajo de la vuelta anterior y tenemos lista la cuarta vuelta estas son las cuatro vueltas que tenemos que repetir para obtener el patrón a continuación vamos a hacer la número 1 subo con una cadeneta de 3 y hago una cadeneta de 3 para bajar en el punto bajo hago un punto bajo 6 cadenetas 1 2 3 4 5 6 en el punto bajo hacemos un punto bajo 1 2 3 4 5 6 en el punto bajo punto bajo 1 2 3 4 5 6 en el punto bajo punto bajo 1 2 3 4 5 6 punto bajo y hacemos 1 2 3 y contamos 1 2 en la tercera cadeneta que sería esta hacemos el punto alto 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 15 15 16 15 16 16 17 18 20 21 22 18 19 21 22 23 24 24 24 25 Gracias por ver el video